Señor, vamos, vamos, Señor Con cuidado, Cristian Si ya me conoces esas tetas rujas Salen en la noche, acá dan chorros Los espíritus y las brujas Andan riendo, andan riendo vueltas Y van por aquel lado Que de repente me tupo unos Perrotes de este cale, tío Aguas, aguas Aguas, aguas Es que se escucharon ruidos hacia acá Están rompidos Quien se conoce Aguas Gira un bujo Señor A ver No le habrá pasado No sé, pero Señor Señor Vamos, vamos Señor Con cuidado, Cristian No sabemos cómo ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Señor ¿Quiénes son? Este, pues es que lo vemos aquí Pensamos que le había pasado algo No, estaba dormido, coronel Este, ¿qué está haciendo aquí? Estaba dormido, jefe Pues, ¿dónde más me voy a dormir? Pues, ¿dónde más me voy a dormir? Mira un... Estoy bien dormido, jefe El que venimos aquí a grabar No más ¿Quién es ese? Nos venimos a grabar aquí no más Este... ¿Usted qué vive aquí? ¿Qué ha visto aquí? O... ¿Qué pasa aquí? No, me orgulloso de vivir aquí, carnal La mera neta Yo aquí... Pues, aquí me quedo No hay... No hay de otra Es lo que nos toca Está todo duro Ay, cuidado, se lo paso Los manos bien fríos, hermano No, ya valió mal Mira, ahorita lo llevamos a cenar, hermano Sí ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahorita sí que lo llevamos a cenar Me pongo a hacer una pequeña entrevista de aquí De lo que usted ha visto aquí en el cementerio Y lo que ha escuchado aquí ya ves que usted duerme y vive aquí Pues, esta cara... Está muy... Está muy acá, carnal La mera neta Pero si me haces ya, ma Nada más ahí con... Un lanita, ¿no? Para acá, para tu estimado Ahorita le llevamos a cenar, Hugo Sí, ahorita... Terminando la entrevista, vamos No, pues, díganme ¿Qué es lo que quieren? ¿O qué quieren que le conteste? Aquí... Tote tricote Cámara Pues, si salen en la noche Acá dan chorro de... Los espíritus Y las brujas Se andan riendo Andan... Andando vueltas Y yo por aquel lado De repente se escucha que se ríen Nada más Y, pues, uno... Pues, cámara... Que ponerse a tiro Nada más, hijo ¿Y si ha visto que las brujas hagan sus rituales Que se transformen en perros? ¿Si es verdad? Pues, es que de repente me topo unos... Tío, perrotes de este calle, tío Así grandotes Y, pues, nada más... No sé, pues, yo aquí... Ya aquí me río Y aquí dermo Ya no me hacen nada Pero... Pero sí, sí he escuchado Todas las noches se escuchan Se alborotan los m********* Yo sé que les agrada Que... Pero, pues... Pero, pues, no hay vaya, tío Ya... Estoy tranquilo, por mí Ya... Estoy cortido Ok... Ok... ¿Qué quería ver? Ok, hijo Pues, queríamos grabar a ver las brujas ¿Dónde se encuentran? Usted ya que conoce aquí este sitio Oye, pues, ¿para qué lado? Pero, pues, aquí hay que ponerse a tiro Nada más, que rara, ¿cómo es? Pues, yo ahorita me lo llevo Pues, ya, nada más iré Ya sabes, bueno, no sé si no Una ayudilla Ahorita le vamos a cenar Ah, ya está pues, tío Este, pues, vamos, Hugo Acompáñalo a él No, calma, calma Calma, calma Déjalo, agarra acá Vamos, chivas Que le llegan... Me van a hacer diabos Híjalo, pongo el cinto también Una chance Que ahorita no hay palos de marca Jaja, no No Con quemar y machillos No chance, carnal Pues, ahorita le damos ahí Para una ayudita también Un cinto también, lo que Jaja, no, no te crean, carnal Todo tranquilo Tanso, que esto es el bueno Ay, déjala, chicas ¿Qué, mijo? ¿Usted qué se dedico? ¿Qué? ¿Qué anda grabando acá? No, pues, vamos a hacer una exploración aquí ¿Hace videos de eso o qué? Sí ¡Uy! Ya está, mira ¿Se las dio o qué? Sí A ver, vamos, Hugo Ya, sin miedo Véngase No, no sé nada Nada más que... No, no, vente La pendeja mucho Ya, ya empezaron No, no, estoy con todas las noches, tío ¿Y qué opinas, Tire? ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Ya están toda la noche Mira, vente No nos vayas ¿Ya las conoces de aquí? Ya, ya Están las noches Me lo vengo ocupando Están las bicicletas Están las bicicletas Están las bicicletas A ver, pregúntenle Cámara, vente Vente Vuelto así, sin miedo Cámara No, huele nada Te mueven el miedo No, no, no No, no No, no, no Están las bicicletas Están las bicicletas Están las bicicletas A ver, Hugo Acercate ¿Qué están haciendo aquí? Buen noche ¿Dónde están? Si ya me conoces A esta tronco Si ya me conoces Vamos, vamos Vamos Ay, cabrón Mira eso de aquí Mira, eso de ahí Vamos, vamos Vamos Que onda Abrete 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 Abreme ¡Ay! Cabrón Vamos, Hugo Acercate, Hugo ¡Ayúdalo! ¡Agua! 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 ¡Hugo, Hugo! ¡Levántate, Hugo! ¡Dame la mano! ¡Vámonos, vámonos! El otro ya salió corriendo, vámonos Vámonos, ahí déjenlos, ahí déjenlos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Voy a cortar para esconder? Pues que fue lo que acabamos de ver, joven No torciste, ¿o qué, compa? Ya viste, me desalteraste Acá, el muchacho, le dije que no se acercara, no entiende, ¿o qué? A ver si entiende a punta de patadas, no ¡Mire! Ya fuga, acá, aquí anda a su casa Pues yo, pues, estoy condenado a vivir aquí Llega el otro, me la tengo que topar No, así de, desembucha el día, carnal Porque, pues, mira, me llaman, me regaste Ya, ya, ya Pues va porque se va a cenar, cuídalo Algo que quiera decirle a la gente De que no anden los pantiones Póngase al tiro, nada más Porque, pues, está, está cabrón, ¿eh? No, no, porque, pues, no tiene con queso, las papas Pero, pues, así es este rollo Nada más, así de, no se meta en bronca ajena, tío Porque aquí, pues, no sé cómo está el rollo, ¿eh? No, pues, ahí nos vemos, hermano Y gracias, pues Ya está, tío, nada más, eh, acá Cuídeme, chavo, le estoy diciendo que no le ponga acá Y le haga una patada No, no, es que ustedes, no, no, mire No, no hay pedo, carnalía Cualquier cosa ahí está, no sé dónde me quedo yo, ¿eh? Es la misma de siempre No hay pedo, nada más ir a la policía Vámonos, vámonos, porque me los alteran aquí, eh Toda la banda ¿Sabes, tío? Pues, vámonos, no, no, no No, no No, pues, vuela Sí, no